Escuchen, ya que ya han notado las necesidades, todas las necesidades que hay de seguridad ciudadana. Ese colegio lo hizo el presidente Fulimor y ese CEO también lo equipó. No hay ninguna cancha de bolitos que mata, mata a ser caro de eliminación para que vaya el niño. Que se paga, es importante, le pido con una foto para que quede su testimonio. Niños, hay que alegrar, señoras, colegas, se van ahí. Levanten sus calendarios, a ver. Levanten sus calendarios, alegría. Vamos, a ver, alegría. Niños, sonrían, bajen, quiero ver en la cara, sonrían. Ustedes van a ser los primeros que van a entrar al palacio cuando Quenco sea presidente. Sonrían ahí. Oye, grandazos, están ahí, señoras del grupo. Otra foto, otra foto. Listo, sonrían, alegría, están de ahí hoy. No me alore la foto. Gracias. Gracias. Gelatina para todos. El grupo. El grupo, ¿no? Él, 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 él. El grupo es un grupo.